Es docente, investigador y artista visual. Tiene estudios en antropología visual por Flaxo Ecuador. Ha trabajado en medición cultural y nuevas tecnologías. Subo especialidades por parte de la Universidad de las Artes en Argentina, artes visuales. También en la Septante Sank de Bruselas, en Bélgica y Comunicación Social en Ecuador. Fundador de Cine Memoria y el Festival EDOC. Formó parte del grupo que inició el Cine Memoria y el Festival EDOC. Miembro fundador del colectivo Paradox. Fue director del Centro de Producción e Innovación MZ14. Y el Centro de Investigación de la Fotografía de la Universidad de las Artes. Actualmente es director del Centro Cultural Metropolitano. de Quito. Entonces, vamos a iniciar en este momento con la ponencia de Coco Lazo. Muchas gracias. Me encanta. Hola, buenos días con todas y todos. Muchas gracias. Voy a iniciar lo más pronto posible para no alargarnos más. Porque este tiempo de milagros y este tiempo de idolatrías, y retomando un poco las lecciones de nuestro maestro Eduardo, de los tres. Estas idolatrías tienen que ver con una aproximación a un patrimonio en peligro, que es el patrimonio fotográfico. Retomando un poco las ideas de Eduardo, toda esta reflexión en torno al patrimonio fotográfico que se pierde y se diluye. Problematiza también el reparto de lo sensible, problematiza el reparto de lo sensible. Y problematiza algo que Paul Ricoeur, en su reflexión en torno a la memoria, apuntaba, y es a tratar de pensar si de alguna forma, decía Paul Ricoeur, lo que nosotros llamamos memoria, no es sino lo que deberíamos, o lo que Occidente llamó siempre conciencia. Y cuando hacemos esa relación, o digamos, o ese intercambio conceptual, y pensamos que la memoria es en realidad nuestra conciencia, y entonces el valor de conservación de las memorias se vuelve necesarísima y el lugar de la reflexión tiene otro, digamos, otro valor y otro sentido. Voy a arrancar, o digamos, esta reflexión en torno a la fotografía y a su valor tiene que ver con la historia de un fotógrafo de principios de siglo, un fotógrafo que se hizo famoso porque borraba a los indígenas de las fotografías, era José Domingo Lazo, que trabajó más o menos entre 1875 y 1930. Ese borramiento era una perfecta metáfora o analogía de lo que Eduardo Kingman hablaba hace un momento de San Roque. En la imagen se materializaba, la imagen lograba materializar ese borramiento y ese ocultamiento de los otros. Pero no voy a hablar de los borramientos, sino voy a hablar del problema de las fotografías. Ah, cambiémosle entonces. Ya funcionó y... La siguiente, pongámosle la siguiente. Y voy a partir de esta fotografía y de lo que yo llamo un milagro de la reproductibilidad técnica. A inicios del siglo XX, la iglesia transforma y revierte el orden de lo visible. El 20 de abril de 1906 ocurre un milagro. Cuatro estudiantes del Colegio Jesuita San Gabriel de Quito miran parpadear la imagen de la Virgen de la Dolorosa en el comedor del colegio. Voy a citar lo que nos cuentan los jesuitas a propósito de este milagro. Uno de ellos, Carlos Germán, hablaba con Jaime Sánchez mirando el cercano cuadro de la pared y notó que la Virgen movía los párpados. Los abría y cerraba. Creyó que era una impresión suya y, asustado, se cubrió los ojos con las manos. Luego dijo a Chávez, vea la Virgen. Miró también este y vio el mismo prodigio. Ambos se arrodillaron entre la mesa y la banca y rezaron. El hecho se fue corriendo entre los alumnos que reaccionaron entre curiosos y devotos. Entre tanto, avisan al padre Rech y al padre Alberti que estaban en el mismo comedor. Me cercioré con mucho empeño de que las lámparas eléctricas no se movían o si algún rayo reflejaba un efigie. Nada de esto parecía. Puesto enfrente de la imagen, y esto lo marco, lo puntualizo, rodeado de los niños, clavé en ella los ojos, sin pestañear, y noté que cerraba la Virgen Santísima los párpados con lentitud. Cierro la cita. Los jóvenes miran una mirada que parpadea en una representación. Es más, la mirada parpadea en una imitación. El medio en el que está representada la Virgen es una cromolitografía, y la comunidad jesuita en el Ecuador llama al cuadro oleografía. Es decir, un cromo que imita la pintura al óleo. Es un acontecimiento visual único. Como señala Jocón de Herrera en su estudio sobre el rol de la Virgen de la Dolorosa y la lucha por el control de la socialización de las nuevas generaciones en Ecuador, La intención de la aparición, dice Herrera, no es fundar un proceso evangelizador, tampoco es la recristianización, sino que la Virgen se representa victimizada haciendo un llamado a la acción. En otras palabras, se trata de una Virgen moderna. En nuestra pequeña historia de la fotografía, uno de los testigos llamados a certificar aquel milagro moderno, como científico y alquimista, fue el fotógrafo José Domingo Lazo. Esta es una cuestión que evidentemente sobrepasa los estrictos límites de la reproducción mecánica de las imágenes. Sin embargo, el lugar que ocupan las imágenes y las representaciones a inicios del siglo XX permite dilucidar el acontecimiento como una trama de poder sobre las imágenes y las representaciones. Consideremos, siguiendo al filósofo Walter Benjamin, que las imágenes religiosas desplegadas y mostradas en las iglesias de la ciudad estaban investidas de aura, una trama singular de espacio-tiempo. Es decir, que poseían o poseen el aquí y el ahora de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en el que se encuentra. En dicha existencia singular y en ninguna otra cosa, se realizó la historia a la que se ha estado sometida en el curso de su perduración. Nos encontramos así, por ejemplo, frente al cuadro de la Dolor de la Virgen del Carmen. Del pintor quiteño Antonio Salgueiro Pero con el aparecimiento de las tecnologías de reproducción mecánica, como fotografía, la fototipia y el fotograbado, ese aquí y ahora del original que constituye el concepto de su autenticidad, dice Benjamin, tambalea. Pero lo que tambalea de tal suerte es su propia autoridad. Esta es la reproducción del cuadro en la revista La Ilustración Ecuatoriana, publicada el 20 de marzo de 1909 por José Domingo Lazo, con el cuadro de Salgueiro. Y esta es la mención que se hace de la reproducción en la revista. Hoy tenemos la complacencia de ofrecer a nuestros lectores, en su página separada, la reproducción en fototipia del hermoso cuadro al óleo del señor Antonio Salgueiro, la Virgen del Carmen. Este precioso lienzo es de pertenencia del señor Modesto Sánchez Carbo, que tan finamente lo ha puesto a disposición del señor Lazo, para que engalane la revista con una de las reproducciones más delicadas, que por la maestría del desempeño bien la podemos comparar con la Virgen de Carlos Dolce. Las imágenes de las revistas ilustradas, las postales y las estampas, se presentan aparentemente como imágenes antagónicas a las imágenes religiosas, como lucha de las identificaciones y guerra de posiciones, sin aura. En la primera modernidad quiteña, este estatuto profanador desafía el poder de la iglesia sobre las imágenes, pero lo hace de manera no manifiesta, silencioso, de algún modo inconsciente. Hubo efectivamente una guerra de las posiciones concreta que se jugaba en el terreno de la política, la economía y el gobierno, pero también el discurso y la narración sobre la historia y esas acciones permeaban en la agencia cotidiana de las personas, permeaban en las fotografías de José Domingo Lazo, en las revistas, en los cuerpos fotografiados, y de algún modo se encarnaban en ellos. Como señal Stuart Hall, aunque las ideologías suelen estar formadas de sistemas de representaciones, imágenes y conceptos, es sobre todo en tanto que estructuras que se le imponen a la gran mayoría de los hombres. Son objetos culturales, percibidos, aceptados, sufridos, y actúan funcionalmente sobre los hombres mediante un proceso que se les escapa. Las ideologías son, por lo tanto, la esfera de lo vivido, la esfera de lo experimentado, y no la del pensamiento. El sábado primero de abril de 1906 se divulga el milagro e inmediatamente se compra un hermoso marco para la imagen. Siguiente imagen, la siguiente, por favor. El domingo 22 aumenta el concurso de los curiosos y comienzan a hablar los periodistas del hecho, y una semana después, el sábado 8, aparecen las primeras fotografías, y un decreto de la curia prohibiendo toda manifestación de culto especial a la imagen, y que se tenga tapada mientras duren las informaciones indicadas. El domingo 29 de mayo se forma el censo del colegio y se presenta una comisión de científicos para examinar el cuadro. Los peritos, José María Troya, pintor, profesor de física, perdón, de la Universidad Central, Carlos Caldas, profesor de química del mismo centro, José Lazo, fotógrafo, y Antonio Salgueiro, el pintor, concluyeron que el hecho no pudo darse por efecto de la luz o por las condiciones en las que estaba ubicado el cuadro. Esto ya que el movimiento de los párpados de la imagen no pudo producirse por circunstancias de ubicación, pues se repitió varias veces, como lo prueba el que hayan podido observarlo a la vez los concurrentes. La imagen fue calificada por este grupo como perfecta. El proceso canónico habla desde el lenguaje de la ciencia y la razón, pero también desde la reproductibilidad técnica y los peritos involucrados en la certificación son un físico, un químico, un pintor y un fotógrafo. En relación al acontecimiento, señal Herrera, la iglesia manejó un discurso racional para explicar los hechos y construyó una argumentación lógica sobre la importancia de lo sobrenatural en la vida moderna y en la juventud. La locución del arzobispo González Suárez es esclarecedora en este sentido. Cito, El milagro es un hecho material sensible. De su realidad se juzga según el criterio de la experiencia, de la experiencia sensible. Un milagro se ve con los ojos del cuerpo. Además, se ratifica la posibilidad de la ocurrencia de un hecho sobrenatural en un objeto de la industria moderna, es decir, con los tiempos. En una simple estampa, dice González Suárez, que la industria moderna multiplica millares, se notaban palpablemente señales de vida y de vida reflexiva, de vida que tiene plena conciencia de sí misma. Era así un hecho considerado racional y con su discurso el obispo González Suárez contrarrestaba la identificación liberal del pensamiento religioso como supersticioso, irracional y por lo tanto antimoderno. Cuatro hombres de razón moderna, de técnica y de ciencia, se enfrentan a varios enigmas. Un problema del efecto de la luz, la fotografía, un problema de ubicación, de composición, un problema de repetición del movimiento de los párpados, reproductibilidad, mirada y visibilidad, y finalmente un problema de perfección, el arte. La certificación del milagro, es decir, el juicio emitido sobre él, contiene en su discurso el lenguaje del arte de la reproductibilidad. Me atrevería a decir que esta es una certificación fotográfica, diría más, es artística, es un milagro de la reproductibilidad, una teología de la reproducción mecánica de las imágenes. Así, en cualquier reproducción mecánica de una obra de arte, o de la realidad, podía suceder un milagro. El poder eclesiástico reinsertaba así, el sentido de la imagen, sobre todo religiosa, en el aura. Me voy a detener aquí, porque ya pasaron bastantes minutos. ¿Todavía tengo tiempo? Fantástico. Voy ahora al culto de las imágenes. Pero las imágenes reproducibles no eran el problema central, sino una urgente pedagogía evangelizadora moderna a través de la imagen. Ulpiano Pérez, vicario capitular de la arquidiócesis de Quito, en su alocución del auto en el Palacio Orzobispal, señalaba, Como el Santo Concilio Tridento en su sesión 25, en la que trata de la invocación, veneración y reliquias de los santos y de las imágenes sagradas, después de sentar la verdadera doctrina sobre el culto de las imágenes tan recomendado, dentro de sus límites por la Iglesia, declara ser de competencia de los prelados ordinarios el reconocimiento y aprobación de nuevos milagros. Como señala Benjamín, la técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar las reproducciones, pone su presencia masiva en el lugar de una presencia irrepetible. Al desvincular lo reproducido al ámbito de la tradición, lo que ponía de manifiesto la oleografía era la intromisión de un nuevo medio entre la Iglesia y el creyente espectador. El filósofo Bolívar Echeverría en su estudio introductorio sobre la obra de Walter Benjamin señala que la objetividad de culto o aurática de una obra humana se muestra en el carácter irrepetible y peregne y su singularidad proviene del hecho de que su valor reside en que fue el lugar o momento en el que aconteció una epifanía o una revelación sobrenatural. Cito Echeverría, una epifanía que perdura metonímicamente en ella y a la que le es imposible acercarse mediante un ritual determinado. Por esta razón, la obra de arte aurática en la que prevalece el valor para el culto solo puede ser una obra auténtica. No admite copia alguna de sí misma, toda reproducción de ella es una profanación. Si toda reproducción es una profanación, ¿cómo es que sucede un milagro en una cromolitografía? Lo que sugiero es que la fotografía, el fotograbado, la fototipia, la holografía y las nuevas revistas ilustradas provocaron un cambio en el estatuto que desde el poder tradicional se le otorgaba la imagen. Y el poder aurático necesario ya no es el que ocurre dentro de la iglesia, sino en el comedor del Colegio San Gabriel, pero fundamentalmente en la imagen reproducible y en la estampa como posibilidad de culto público. Gracias. La imagen, dice González Suárez, la sagrada imagen de la Virgen, considerándola solo desde un punto de vista meramente humano, parece que no reclamaría tanto entusiasmo en las manifestaciones exteriores del culto público. En pero, el culto, que a la bendita Madre de Dios tributamos, honrándola y venerándola en la estampa, está muy justificado. Es fervoroso, es espléndido. Así debería ser, no podía menos ser así. Lo que revela la reflexión del arzobispo es el cambio del estatuto de la imagen. El poder aurático dilucidado por Benjamín e inscrito tradicionalmente en la pintura y su valor de culto, es resignificado y reinsertado en las nuevas y modernas imágenes, como la estampa, y que son las que miran las nuevas generaciones. No resulta nada curioso entonces que un pintor y un fotógrafo sean los encargados de dilucidar racionalmente los misterios del milagro. José Domingo Lazo, acá el maestro de las técnicas de reproductibilidad, lo que reinsertaba en la estampa milagrosa, a diferencia de su amigo pintor, con su ciencia y tecnología de la mirada, era su poder metafísico. Cito González Suárez. ¿Qué imagen es esa? Considerada desde un punto de vista meramente humano, esa imagen no tiene nada que llame la atención. Es una de esas estampas que la industria moderna multiplica a mis ares, frágiles por el papel en el que están pintadas, pero vistosas por lo vivo y bien combinado de los colores. No es una obra propiamente de arte, ni menos un cuadro en el que el pincel de un artista haya trazado rasgos inspirados, ni menos dado pinceladas magistrales. ¿Dónde estaba esta imagen? Esta imagen estuvo sucesivamente en dos partes, en la tienda del mercader, a quien fue comprada, y en la pared del comedor de este colegio, allá como objeto de comercio, aquí para adorno del comedor. En la noche, y con esto termino ahora sí, del día 20 de abril de 1906, la estampa inesperadamente se transforma. El cuerpo de la imagen parecía como que se hubiera animado. En la estampa se notaban palpablemente señales de vida y de vida reflexiva, de vida que tiene plena conciencia de sí misma. En el rostro resplandece la majestad augusta del dolor. Los ojos viven. Eso dice González Suárez. Pero, ¿por qué sucede un milagro en una imagen banal, comprada donde un mercader, y dispuesta en el comedor, para que la desnudez de las paredes no chocaran a la vista? El propio González Suárez da la respuesta, en la exhortación que diera, después de la bendición de la capilla, el 4 de febrero de 1910. Sobre la nación ecuatoriana, iba a caer una gran calamidad. Una calamidad espantosa. No, no era un terremoto, no era una peste, no era una guerra civil. La calamidad de que iba a ser víctima los pueblos ecuatorianos.